Terminó la jibetea, nos vamos a almorzar acá, a ver, a ver, vamos a recorrer un poco la rachada, a ver si nos acompañan acá, estamos en la fiesta del ternero sauceño 2019, para las mil unes rojas acá con el amigo, y nos vamos a comer una buena salva de unos rachos. Tienda Noralix, de Lingo Fanega, tienda y zapatillería, excelentes marcas y la mejor atención, Belgrano y Primera Junta, veterinaria Itatí, 50 años al servicio del productor, asesores técnicos, doctor José Carlos López, técnico ganadera Leandro López y doctora María Claudia Daniel, veterinaria Itatí, líder en productos de vanguardia, un mundo ganadero. Despensa El Yayito, comestibles en general, frutas, golosinas, helados, carga virtual, Belgrano y La Prida. Kiosco.com, de Luis Molina, comestibles en general, bebidas y la mejor atención. Kiosco.com, junto a la agrupación Sangre Gaucha, farmacia del pueblo de Guillermo Mar, farmacia en general, herborastería, perfumería, en Belgrano y Sarmiento, de nuestra localidad. Librería El Quijote, librería en general, fotocopias, anillados, plastificados, el cobro exprés y la mejor atención, en Sarmiento 758, frente a la escuela 143. Frutería y verdulería Eugenia, independencia, frente al barrio 50 viviendas. Atendido por Tato DJ, para esta fiesta del carnero sauceño, tiene excelentes promociones. Mini Mercado en el sitio, comestibles en general, librería, carnicería, comidas para llevar, fotocopias, cargas virtuales. Aprieto, las 24 horas. Aberturas de aluminio en el truyé, entre 5,999, de nuestra localidad. Aprieto, las 24 horas, abierturas de aluminio en el truyé. Por favor, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola Hola como va viejo, todo bien? Hola Hola como andas? Como estan? Hola mi viejo Mira a el le vamos a preguntar Te suscribiste al canal o no? Si Te suscribiste al canal? Gracias Mira que estamos sorteando caramelos para los suscriptores Ay bueno Bondiola, bondiola acá para mi Bondiola no, la bondiola para mi En el video Estamos por acá, estos muchos amigos Veamos como estamos encima Estamos tomando unos vinos acá Mirad, 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 estamos tomando unos vinos, mirad, estamos chanquis Mirad, tenemos nuestra camioneta y todo para nosotros Con el amigo Pindú, acá con eso Ooooooooooo Acá estamos con nuestro móvil Nuestra camioneta esta Marianito, Marianito, Marianito Mirad, Marianito, Marianito Tomando un vino tranquilo, nuestra camioneta Guarda, guarda, que llegó la ley Guarda, que tomó la ley Mirad, mirad, mirad como estamos Hoy estamos en la fiesta, acá estamos Vamos a la fiesta Ooooooooooooo Hey, tenemos al amigo Pindú Che, hey, cacho Estamos acá con nuestro móvil, acá con el amigo Pindú Acá con nuestra camioneta Tenemos la camioneta, todo Amiguitos Vierta y zapateryería Excelentes marcas Milagros Milagros Veterinaria Cinco años Vierta ¡Gracias! 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 En general Bebidas y la mejor atención Kiosco.com Tres ¿Qué me decía hoy que íbamos a salir a filmar? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos acá en la fiesta de terneros? ¿Comiste la sábado o no? ¡Gracias! ¡Dios! ¡Gracias! 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 Hola viejo ¿Cómo andas? ¿Todo bien? o como mi amigo como ando fanegas que tal salió el cordero que tal salió el cordero que tal salió la costillita vamos a probar nomás la comida ya no puede ser la molina que rico están muy buena esta isla espectacular el cordero hola hola como andan ahí vuelvo de garrón de cordero no más chile que me guarde como se ve la empanada bien un señor alivio a ver un bro una empanada para mí una roca acá estamos acá gracias muy buena empanada está ando probando todavía estoy con una sed lo único viste hola como andan como están todo bien vamos a ver el fogón de los amigos que bueno que le quedó la bandera mira acá el precinto acá es parte del fogón de los amigos así que gracias hola tomate a ver como está don Mario . . . . . . y luego mira, vamos compañero, del resto no importa, a este voy a tomar la coquita hola Johnny todo bien? encima tenía un cordero entero todavía, ni empezó ni empezaron a comer todavía que tal? todo bien? de acá como es el puesto? el Hawel extraño, somos cuarteros pronto nosotros? pues seguro hay que firmar el cartel acá? si puede allá está haciendo el asado cómo está la gente? que tal está saliendo el cordero? le está faltando todavía? no, pero todavía recién terminamos de jinetear las vacas Si, espectacular. Parece un pavo al día de una vaca. ¿Nos tardamos para hacer asado? No, está bien. Yo estaba comiendo, por eso me tardé también para filmar. ¿Y qué tal salió el cordero? Muy rico. Muy bueno salió. ¿Qué tal la costilla de 10? ¿El vacío? ¡Mortal! ¡La mejor! ¿Qué te parece? No pasa nada, no pasa nada y vuelvo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Está quedando intruso. ¿Cómo están? Mira, costillitas con las manos y un cartón como se tiene que ser. Más ricos que, ¿sabes qué? A los criollos, papá. A los criollos, a los pampas. Paren, paren un poco, por favor, paren. ¡No! ¡No, mareco! ¿Cómo salió? ¿Cómo salió el cordero? De 10, de 10. ¡No! ¡Apenas un mes! ¡Qué carajo! ¿La marca vieja o no? La marca RUM. La marca RUM. Estamos con los amigos Molina, con los amigos Chelo. Acá estamos comiendo, mirad. Todas las chicas. Cordero, costillitas, con las manos, como tiene que ser. San Muchito, a los camperos. Pues seguro. A los criollos, a los pampas, te lo digo. No, no, no. Eso no, chicas. El sole, el sole. Oye. Ponete tu sombrero, mi mierda. ¿Qué pasa Molina? Acá está, es público. Como siempre, como siempre, amigo. El rancho, la humillata, para toda la paisanada, como siempre. Hay que traer un pedazo de galletas. No me hicieron tenerte. Pero, pero, pero. Las manos, las criollos. ¿Qué tal salió el locro? Es espectacular. Tengo reservado la colita del chancho. No, no, no. Eso escondidito. Johnny, Johnny, una botta acá conmigo, ¿vale? Eh? Más vale pagarle.